Las buenas paradas normalmente se hacen de forma instintiva. Un portento que era bastante complicado, muy complicado de marcar era Bullitt, que jugó en el Milán. Nuestros entrenamientos desde el portero de mi generación era un entrenamiento físico completamente. En la pizarra de papel, el Movoa nos explicó y nos dijo cómo el Barcelona defendía. Y el Barcelona defendía de tal manera que si tú le atacabas por la derecha, todos ellos basculaban hacia esa zona. Y si atacabas por el otro lado, todo el equipo basculaba hacia esa misma zona. Esto de los goles fue por lo mismo, por hacer los cambios de juego y pillar a los jugadores del Barcelona desubicados. Y yo le digo que todos los porteros no tienen por qué ser grandes. El mejor portero de la historia del Sporting es más bajo que yo. Y no lo creía, hasta que lo creo que ya lo voy a marcar. Lo importante es parar balones. Parar balones. El primero era mi debut en primera división con el Sporting. Ese año jugué con la Selección Sub-21. Me convocaron para la Selección Absoluta. Y la temporada terminó también, quedando el portero menos goleado. No era frecuente que un equipo que no era de los que aspiraba a ganar la Liga, pues consiguiese unos trofeos Zamora, no quedase el equipo menos goleado. Es que Joaquín, cuando salías a jugar, cuando estábamos saliendo ahí en el túnel de vestuarios para el campo, se acercaba y te decía, si tú hoy las paras todas, por lo menos empatamos. Ser hermanos, ¿os compaginaríais mejor o no? A ver que contestéis. También le metí algún gol en el propio apuesto. Tiene goles también de chilena, ¿eh? Gol de chilena en el Bernabéu. Hay cosas que nosotros no vivimos por la edad que tenemos y que nos hubiera gustado. Nos ha encantado, la verdad que muy emocionante y muy bonito. Una pasada, la verdad que muy bien. Te da gusto estar con gente veterana que viste cuando eras un crío y ahora tú estás aquí con nosotros. Me tocó vivir parte de toda esta historia tan grande.